Toma el timón de este barco, que es mi corazón de dolor Toma Señor, lo que quieras, es tu voluntad Eres el dueño de todo lo que puedo mirar Eres Señor, lo que siento, cuando puedo llorar Toma el control de mi vida, guíame más Toma mejor tu ternura, lo quiero sentir Gracias Señor, porque lo bocas en tu voluntad Quiero sentirte a mi lado, quiero tenerte a mi lado Mi Señor Música 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 Mi Señor, tome el control de mi vida, odí a mí más, tómame con tu ternura, lo quiero sentir. Gracias Señor por que obres en tu voluntad, quiero sentirte a mi lado, quiero tenerte a mi lado, mi Señor. Tome el control de mi vida, odí a mí más.